Me llamo Javier García y soy SEAT. ¿Qué es lo que buscamos? Altos, bajos, mujer, hombre, delgados, complexión fuerte. Nosotros lo que buscamos es que la mayor parte de las personas que tienen diferentes morfologías, diferentes alturas y pesos tengan una buena sensación de confort. De ahí la importancia del asiento. Desde el centro técnico trabajamos para garantizar una correcta posición de conducción. En ello intervienen diferentes componentes, tejidos, espumas. Se hacen multitud de pruebas sobre los asientos. Realizamos ensayos de fatiga sobre tejidos. Una reproducción de la entrada y salida de una persona. Ponemos el asiento a temperaturas extremas, desde menos 30 hasta 80 grados, para comprobar su funcionalidad y su resistencia. Alguien que va a batir el asiento 6.000, 10.000 veces en la vida del coche sufre un desgaste de vida real, que es lo que intentamos reproducir. Para ello realizamos muchos test drive en el coche. Utilizamos carretera o circuito con un pavimento especial para fatigar aceleradamente ese asiento y ver cómo se comporta. Muy poca gente se coloca bien en la pollacabezas. No es un elemento de confort, sino que es un elemento de seguridad, que va a evitar que tengamos graves lesiones cervicales en caso de accidente. El asiento del futuro me imagino que será un asiento inteligente que pueda interactuar con los pasajeros sin tener que regularlo manualmente. El asiento del futuro me imagino que será un asiento inteligente.